La periodista Cristhenes Martínez, que forma parte de esta gran familia de Somos de Quisqueya y que en nuestra nación, como siempre, nos trae un reporte de interés. Adelante, Cristhenes. Yo estoy muy contenta hoy porque, aparte de este vuelo que ustedes hicieron para acá, yo voy a tomar un avión y también me voy a trasladar a otra ciudad europea donde se encuentra un dominicano que está dando de qué hablar. Hoy escucharemos la historia de Raymond Castillo, quien tiene una estación de radio latina en Lisboa. ¡No se lo pierdan! Bienvenido, Raymond. Cuéntanos cómo ha sido tu llegada a ese país y si ha sido difícil tú iniciar este proyecto. Y también queremos saber cómo ha sido la aceptación de las personas. Cuéntanos. Hola, familia. Soy Raymond Castillo y llevo un proyecto cultural en una plataforma de radio TV que se llama acucarfm.com, el cual mi historia de vida es bastante particular. Llevo más de 19 años viviendo en Europa. Estudié en España, en Valencia. Hice mis estudios universitarios allí. Y a su vez, tuve la oportunidad de venir a Portugal como Erasmus. Ya como Erasmus, también hice mis prácticas. Y tan solamente finalizar, me vine a Lisboa. Ya aquí en Portugal, tiempo que ya llevo viviendo, son siete años. Y es interesante porque con todo ese tiempo me ha permitido perfectamente valorar muchísimas cosas. Incluso hacerme la pregunta de cuál es mi propósito de vida. Y uno de mis propósitos de vida es ayudar a motivar a otras personas a poder conseguir sus sueños. ¿Y de qué manera? Con el proyecto que he mencionado al inicio, que se llama acucarfm.com, que es una plataforma radio web en la cual perfectamente lo tenemos como vinculación de la comunidad latina residente aquí en la ciudad de Lisboa. Lo más importante de todo ello, además, que aparte de integrar a la comunidad latina y hacer memorias de nuestras experiencias, de nuestros colores, nuestros sabores de América Latina, también es un punto de conexión. Aparte, también tenemos el emprendimiento. Tenemos también todo lo que concierne en proyectos latinos emprendedor, de emprendimiento aquí en la ciudad de Lisboa. Y también traemos con ello la oportunidad que otros compañeros latinos que quieran incursionar en el mundo de la radio, incursionar en el mundo de este mundo tan maravilloso, puedan hacerlo. Y ofrecemos y tenemos preparado esta plataforma que es acucarfm.com. Dificultades, siempre dificultades están. Dificultades de cerrar todo y tirar todo y acabar con el proyecto y decir, mira, no puedo más, hasta también la oportunidad de intentar realizarlo cada día. Y es más, uno de nuestros motivos que nos ayuda a poder seguir creciendo y poder ofrecer contenido de valores. Cada una de las personas que se suscriben a nuestra plataforma, que activan sus notificaciones en nuestro canal de YouTube, en la Cucara FM Radio Show, son de los motivos que nos permiten a nosotros seguir creciendo y seguir preparando este hermoso proyecto para cada uno de ustedes. Las personas han cogido este proyecto de una manera maravillosa porque le han dado la oportunidad de conocer nuestras raíces, de conocer nuestra costumbre y nuestros olores de una manera maravillosa. Y a su vez, doy gracias a Griselis por la oportunidad que me ofrece de compartir esta pequeña y breve historia de vida en aquí, en su espacio. Desde Portugal, Lisboa, Raymond Castillo se despide, este fiel de servidor. No te olvides suscribirte a nuestro canal, acucarafm.com. Un beso enorme y hasta una próxima. Chaito pues. Y de esta manera nos despedimos dándoles gracias a Raymond por aceptar nuestra invitación y nosotros regresamos al estudio.